Hoy es 23 de febrero del 2022 y iniciamos nuestra clase de Macroeconomía 3. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Oigan, el próximo miércoles nos toca examen quincenal y yo quisiera ver si la próxima clase, el lunes, presentan, no sé, los que quieran, lo que tienen de avance de su investigación, de su monografía, como ven. Dedicaríamos como que unos 15 minutos a esto, no sé si es voluntario el que quiera participar. ¿Sí? Mientras más, mientras participan y presentan lo que tienen, pues puedo ayudarles un poquito más a darles retroalimentación de lo que llevan, de lo que falta, de lo que sería adecuado, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla para continuar con nuestro modelo de Ramsey. La clase pasada lo que hicimos fue derivar el problema de las familias. Entonces, en eso nos quedamos. Y a lo mejor íbamos, bueno, ya obtuvimos la ecuación de Euler, del modelo de Ramsey, que nos dice el patrón o la tasa de crecimiento del consumo en el tiempo. Aquí dijimos que la tasa de crecimiento del consumo, pues no depende del consumo de forma explícita, sino de forma relativa, relacionado con la utilidad marginal. Muy bien. Por otra parte, establecimos que el problema de las empresas, que fíjense que aquí voy a ponerle ese título. Ese es el problema de las empresas. Me pongo así de leito, porque ya no me cupo. Pero todo esto es maximizar las ganancias, que son los ingresos, P por Q, los precios son iguales a 1, Q, que es la cantidad que existe en la economía. Tenemos nosotros una forma de producirla, que es la combinación de los insumos, en donde estamos diciendo que la tecnología afecta directamente la eficiencia de nuestro factor trabajo. Hay que pagarle un salario a cada trabajador que tengamos, o sea, hay que pagar a los, por el factor trabajo, dependiendo de cuántos trabajadores tengamos, horas laborales, como queramos medirlo. Esa unidad de trabajo hay que pagarle un salario y hay que pagar la renta del capital, por cada capital que tengamos que utilizar, pues hay que pagarle un rendimiento. Convertimos todo en unidades de trabajo efectivo y encontramos que, pues eso está muy sencillo cuando tenemos nuestra variable de endógena, que es el capital. En unidades de trabajo efectivo, pues sacamos la derivada de toda esta función de ganancias con respecto al capital. Y es solamente, pues el rendimiento marginal del capital, o la productividad marginal del capital, va a ser igual a la tasa de interés. Esta es una condición de mercado que ya conocíamos. La complicación empieza a sacar el, cuando sacamos el trabajo. No sé si quedó claro la vez pasada, yo era muy, quería saber muy bien si entendían o no esta parte. Porque es algo un poco rebuscado, porque si estamos hablando del trabajo, pues lo más sencillo es derivar la función sin transformar con respecto al trabajo y ya obtienes el producto marginal del trabajo, igual al salario. ¿Sí? Esa es la condición de las empresas. Vas a pagarle a cada trabajador un salario que va a ser igual a su productividad marginal. Eso siempre lo sabemos, ¿no? Desde cursos de introducción a la macro. Y, pues eso está claro. Pero, ¿por qué lo tenemos en esos términos? ¿Alguien que me quiera responder esa pregunta? Para así saber si vamos entendiendo las derivaciones que estamos haciendo. Si bien parece que son muy abstractas, tienen una lógica. ¿Alguien? Bueno, voy a ver a quién le pregunto. Un momentito. A ver. ¿Yair se encuentra? Sí, doctora, aquí estoy. Sí, Yair, ayúdame. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué qué? Disculpe. ¿Por qué lo estamos haciendo así? En lugar de sacar directamente la derivación con respecto a la función, con respecto al trabajo, ¿por qué tenemos que hacer todo este procedimiento rebuscado? La verdad lo estoy pensando, pero no me imagino así una respuesta. No, la verdad no sé. Ok. Doctora. ¿Sí? Habíamos dicho porque en los términos anteriores, W por unidad de trabajo efectivo no depende de L. Entonces, al derivar sí va a ser cero. Y nos iba a quedar que, pues, L no depende del salario. A lo que entendí. Sí, en parte, pero pues no importa. Regresamos a esta expresión y aquí sí la tenemos. O sea, con eso, ¿quién respondió ahorita? Ya no alcancé a ver. Perales. Perales, gracias Perales. O sea, lo que tú dices, en parte es correcto, pero no es completamente correcto. Porque si eso es así, pues regresamos a la, a esta función y de aquí derivamos con respecto a L. Pero, ¿cuál es el problema al hacer eso? Que no tenemos, este, no lo tenemos en unidades de trabajo efectivo. Ok. Esa es una buena respuesta. Pero, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál está bien? Pero, no es la respuesta fundamental. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál, por qué lo estamos haciendo así? A ver, aquí le pregunto. Dariana, ¿se encuentra aquí Dariana? Si pudieras ayudarnos. ¿No se encuentra? Eh, doctora, no escuché muy bien. ¿Dijo Dariana? Sí. Es que se trabó. Ok. Este, pues estaba pensando, este, un poco, la verdad no, no se me ocurría mucho. Pero, bueno, en todo el modelo de Ramsey que hemos estado trabajando, pues, convertimos a unidades de utilidad efectiva. Entonces, pues digo, eso sigue siendo como uno de los objetivos de todo este modelo. Pero, de ahí en fuera como que no se me ocurre mucho. Más o menos, Dariana. Pero es en unidades de trabajo efectivo. O sea, tenemos que regresar otra vez a por qué partimos de eso. Y la realidad es que tenemos una función en donde tenemos el capital, tenemos la tecnología, tenemos el trabajo. Y podemos todo expresarlo en unidades de trabajo efectivo porque A y L son variables exógenas. Son variables que no estamos determinando en el modelo y, sin embargo, son variables que llevan una tendencia de crecimiento en el tiempo. Pero es una tasa, o más bien, crecen a una tasa constante, conocida, que no sabe, que, pues, es exógena. Ya está dada. Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar cuántos trabajadores elegir si esta ya lleva una tendencia? Sin embargo, nuestra variable endógena, o nuestra variable de estado, ¿cuál es? No es el trabajo, sino el capital. Entonces, tenemos que determinar primero nuestra variable endógena, cuánto capital contratar, cuánto es el número de máquinas que necesitas para producir estas, que maximicen tus ganancias, que maximicen tus ganancias, y después de eso determinas cuánto le vas a pagar a tus trabajadores. Eso es lo que estamos haciendo al hacer este procedimiento. Entonces, ¿cómo le hacemos? Podríamos regresar, o sea, por ejemplo, aquí decía, pera, pues, si estamos de aquí, aquí ya no tenemos L, pero sí la tenemos. O sea, la tenemos de forma, en unidades de trabajo efectivo, lo tenemos en el denominador. ¿Cómo le hacemos para regresar? Considerando que tenemos una variable que ya transformamos a UTEF, pero queremos encontrar cuánto trabajo vamos a contratar. Entonces, lo que hicimos fue tomar esta función, pero multiplicar todo por AL, para regresar a una forma en donde está, en donde, en cierta forma, está en unidades de trabajo efectivo, nuestra función de producción está en términos intensivos, pero todo lo demás, bueno, y esto y esto se cancela. No, pero nosotros queremos una expresión en términos del trabajo en unidades de trabajo efectivo, más bien, queremos una expresión para la productividad marginal del trabajo en términos de nuestra unidad, que es el capital en unidades de trabajo efectivo. Es decir, necesitamos la productividad marginal del trabajo en términos del capital en unidades de trabajo efectivo. ¿Por qué así? Porque de otra forma, el trabajo no te dice mucho, porque es una variable exógena. Sacas el producto marginal del trabajo, igual a W, y eso, ¿qué te dice? Pues no te dice mucho, si no la tienes en términos de tu variable endógena, que en este caso es el capital. Esa es la razón por la cual hacemos todo esto. Y bueno, el procedimiento ya lo hicimos la clase pasada. Llegamos a esta expresión, que si se fijan, es una expresión que es intuitiva. Aquí tienes la función de producción. Quítale la productividad marginal del capital o la contribución del capital a la producción. ¿Y qué te va a quedar? El remanente es la productividad marginal del trabajo, que tiene que ser igual al salario. No sé si esta explicación intuitiva es más clara. ¿Todos entienden esta parte? Bueno, si no dice nada, entiendo que sí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, díganlo. Es un poco difícil no verlos y si no me lo dicen, no sé bien. Por eso también creo que voy a preguntarles más para ver si realmente vamos siguiendo la intuición de todo esto, que a lo mejor es muy matemático, muy abstracto, y luego se pierden y piensan, no, pues esto es muy matemático, esto no es micro, no, esto no es macro. Entonces, realmente estos modelos de crecimiento económico tienen fundamentos micro, pero también consideran condiciones macro, ¿sí? Y son muy matemáticos. Bueno, sí. En la parte derecha teníamos salario, y en la parte izquierda quedó lo que teníamos. ¿En cuál expresión? ¿En esta? Sí, en la que está encerrada en el cuadro amarillo. Esta es la productividad marginal del trabajo, y este es el salario en unidades de trabajo efectivo. Ya, ok, gracias. Entonces, solo que es el producto marginal del trabajo en términos del capital en UTEF. ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué creen ustedes que sigue? Ya dado que ya tenemos el problema de las familias, ya desarrollamos las condiciones de optimización de las empresas, ¿qué sigue? Vamos a poner aquí el problema. Del problema de las familias, encontramos que la tasa de crecimiento del consumo, todo en unidades de trabajo efectivo, C puntito entre C. Ya llegamos a R. Y llegamos también a conocer que, pero bueno, esta ya venía, esta viene por la restricción presupuestaria, ah, no, no, pero es en términos de A. ¿Se acuerdan? La restricción presupuestaria fue la que derivamos, la restricción presupuestaria de la familia. Aquí era igual al ingreso por capital, más el ingreso laboral, menos lo que puede, menos lo que consume para que todo esto nos dé una medida de ahorro, menos N más G por A. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? El problema de las familias, perdón, de las empresas, del problema de las empresas, obtuvimos que el producto marginal del capital era igual a la tasa de interés. Y obtuvimos también, por otra parte, que el producto marginal del trabajo expresado en términos del capital en unidades de trabajo efectivo es igual al salario. Todo en unidades de trabajo efectivo. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos para que interaccionen familias y empresas? Esto es mucho más, mucho más intuitivo. Pero bueno, antes de eso, nos falta establecer nuestra condición de transversalidad. ¿Se acuerdan que el no Ponsigame lo obtuvimos también ya de nuestras condiciones de primer orden? y dijimos que en el equilibrio, pues eso tiene que ser cero. No puedes tener activos negativos al final del tiempo. Entonces, nos falta definir nuestra condición de transversalidad. que es ya en el límite cuando el tiempo tiende a infinito. los activos que tengan las familias ya ponderadas o en valor presente tienen que ser igual a cero. ya no te pueden quedar ningún activo, ninguna máquina, algo que pudiste haber vendido para incrementar tus posibilidades de consumo. Eso ya no. ¿Ok? Ahora, dadas estas tres condiciones son bien importantes. Voy a hacer así para que se vean las tres. Estas tres condiciones son bien importantes para encontrar el equilibrio. Todavía no están completas porque nos falta pues nos faltan unirlas, ¿no? Nos falta hacer que estas mismas variables los mismos agentes interactúen. Igual más claro. ¿A qué me refiero yo al decir que interactúen? Por ejemplo, aquí las familias el crecimiento del consumo va a depender de la tasa de interés. Pero la tasa de interés ¿de qué depende? Del producto marginal del capital. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener que sustituir en esta función lo que vale la tasa de interés que es el producto marginal del capital. ¿Qué va a pasar aquí con los activos? Bueno, pues yo sé que cada activo representa una máquina, representa un capital. Entonces, en equilibrio cada activo tiene que ser exactamente a cada máquina que tienes. ¿Qué otra cosa es importante sacar de aquí? Bueno, pues ¿qué significaría? Que cada activo que tienes representa un capital que utilizan las empresas o al cual las empresas les tienen que pagar una renta. Entonces, vamos a poner, vamos a sustituir lo que vale K en lugar de A ponemos K, W, bueno, R tiene un valor que es el producto marginal del capital, W tiene un valor que es el producto marginal del trabajo que es todo esto. A es igual a K. Y después, bueno, en la condición de transversalidad obtuvimos esto, pero si recuerdan de nuestras condiciones de primer orden obtuvimos que mu a que era igual, era igual a el producto marginal, no, a la utilidad marginal, bueno, me falta el factor de descuento. Voy a poner primero el factor de descuento. ¿Se acuerdan que esta era como la habíamos definido antes de la maximización? pero cuando obtuvimos nosotros las condiciones de primer orden sabíamos que lambda pues va a terminar siendo la utilidad marginal. Entonces, mu sería E a la menos R menos N por T por E a la G T, bueno, ya después se pueden juntar. ¿A qué vamos con esto? Que la condición de transversalidad requiere o va a estar en función de la utilidad marginal. Y podríamos tener lo mismo. Ahora sí, ya podemos sustituir que en el límite cuando T tiende a infinito, aquí podríamos juntar todos los exponentes, menos Rho se parece menos Rho menos N menos G por T es que parece H pero es una N minúscula ahí está y luego la utilidad marginal era la GT por CT por K igual a 0. ¿Ok? Entonces nuestra condición de transversalidad en equilibrio se convierte en esta. Ya considerando las condiciones de primer orden que nos dice que va a ser igual lambda que es nuestra variable de eco estado en valor presente y en el límite esto debería de ser 0. Ahora, fíjense que aquí empezamos a ver una cosa. La utilidad marginal puede ser 0? Esa es una pregunta de examen. La utilidad marginal del consumo puede ser 0? ¿Por qué no? Porque bueno, si es 0 significa que theta vale 0. Bueno, no tal cual. Pero, pero ya dijimos que la función de utilidad se aproxima al logaritmo del consumo aplicando las reglas del lejopital tiende a una función logarítmica, la función de utilidad. Pero si la utilidad marginal fuera 0, ¿qué significa? ¿Se acuerdan de las propiedades que lo vimos en la función de producción neoclásica en donde teníamos las condiciones dignadas? Cuando tienes muy poco capital, el producto marginal del capital es muy alto. Cuando tienes muchas unidades de capital, el producto marginal y capital tiende a 0. Lo mismo sucede con el consumo y la utilidad marginal. Si tienes cantidades muy pequeñas de consumo, ¿qué le va a pasar a la utilidad marginal? ¿O a dónde tiende? A ver, ya hay, no, ya hay, a ver, Carlos, ¿a qué tiende? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿A qué tiende la utilidad marginal si el consumo es muy bajito? A infinito. Muy bien, y entonces cuando hay mucho consumo, ¿a qué tiende la utilidad marginal? A 0. A 0. Entonces, si la utilidad marginal fuera 0, en este caso de nuestra condición de transversalidad, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Que el consumo es muy grande? O, que tiende a infinito. Muy bien. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Exactamente, que el consumo tendría que ser infinito, y esto puede suceder en nuestro modelo, ya Perales nos decía, no puede ser, pero ¿por qué no puede ser, Perales? Ahora sí ya nos puedes decir, ¿por qué no puede ser un consumo infinito? Por mi restricción, presupuestal. en parte por eso, pero hay algo más poderoso, que es la condición de Euler, que nos dice cómo va a ser el patrón de consumo. El patrón de consumo no es infinito, ¿sí? Ya está dado, viene dado por esta cuestión, que ya considera la maximización de la función de utilidad sujeta a una restricción, pero no solo en la restricción presupuestaria, no, la utilidad sujeta a esos recursos disponibles, ¿sí? A lo largo de la vida. Entonces, no podemos tener un consumo infinito. Entonces, esto no puede ser cero, ¿verdad? La utilidad marginal no puede ser cero aquí. Esto es positivo porque es el factor de descuento, entonces, necesariamente, K al tender infinito debería de ser cero. ¿Qué significa otra vez esta condición de transversalidad? Que al final o en el infinito o ya cuando se esté agotando el mundo, no debe de haber ningún capital que se desperdició, que no se vendió, que no se utilizó, ¿sí? ¿Por qué? Porque implicaría que no se están optimizando correctamente los recursos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la condición de transversalidad. En términos de las otras ecuaciones, así queda. ¿Ok? En términos de la utilidad marginal y en términos del capital. Ahora nos falta hacer que interaccionen familias y empresas, pero eso es, ya se los expliqué ahorita, solamente es decir que la tasa de interés pues es el producto marginal del capital, que el salario es el producto marginal del trabajo en términos del capital y pues es identificar que cada activo es el capital, ¿sí? Entonces vamos a hacer el consumo o el patrón, la tasa de crecimiento del consumo en una economía de Ramsey sería el producto marginal del capital menos rho menos teta por g. De aquí ya no hay más que podamos sustituir, ¿verdad? Que tengamos en las empresas y que debamos de incorporar aquí. Solamente estamos diciendo que el ingreso laboral, el ingreso por capital de las personas que era R por A pues va a aumentar tus posibilidades de consumo en términos de la productividad marginal de ese capital que tiene. La otra está más interesante, bueno, no, las dos están igualmente interesantes, nada más que aquí hay más que sustituir porque aquí hay que sustituir K, aquí hay que sustituir R que es F' de K y hay que sustituir W que es todo esto. Entonces, primero vamos a sustituir lo que es el capital, acuérdense que esta es una capa, es una capa minúscula, R, en lugar de poner R vamos a poner F' de K, en lugar de poner A vamos a poner K, después es el ingreso laboral, R por A más W, el ingreso laboral es todo esto, es F de K menos F' de K por K y luego menos C menos N más G por K, ¿sí? en lugar de poner A ponemos K. ahora aquí podemos notar algo bien interesante, esto y esto se cancela, esto se va, esto se va y solamente nos queda la función de producción menos el consumo menos N más G por K. ahí está, ¿sí? entonces nuestras ecuaciones que vamos a utilizar para resolver el sistema son esas tres, hasta aquí vamos bien puedo darle vuelta a la hoja entonces vamos a tener que el consumo los voy a notar otra vez pero todas juntas es igual y el capital voy a poner más y el capital N más G por K oigan esta ecuación de K puntito no les resulta familiar no, no la han visto antes no se les hace conocida es en el modelo de solo o sea hicimos algo similar muy bien se parece mucho ¿verdad? ¿en qué se parece? ¿en qué se parece? o sea la inversión de reemplazo es casi igual nada más o sea ahorita como no hay depreciación pues no no se pone y la inversión inversión actual creo que se llamaba pues es lo de la izquierda o sea es como el ahorro muy bien Diego sí ¿verdad? Diego lo mencionó muy bien Diego exactamente o sea aquí tenemos lo que sería la inversión actual pero ahora con la diferencia de que este inversión actual es endógena ¿y por qué digo que es endógena? porque esta depende de cuánto va a ser el nivel de consumo y de qué depende el nivel de consumo pues ya tenemos una función que nos va a decir el patrón de crecimiento del consumo cómo va a ser a lo largo del tiempo ¿sí? y esta pues aparece muchísimo la inversión de reemplazo sin depreciación pero es exactamente igual ¿cierto? entonces aquí podemos ver que pues el ahorro es endógeno el consumo es endógeno ya no ya no ya no podemos decir como antes que la economía va a ahorrar siempre una proporción constante de la producción aquí no es una proporción constante aquí vas a determinar cuánto capital acumular porque hay un trade-off entre consumir y ahorrar y aquí está si consumes más acumulas menos capital ¿sí? aquí aquí lo vemos el ahorro si aumenta el consumo el ahorro se reduce ¿sí? muy bien ahora viene lo interesante porque hay que encontrar el equilibrio vamos a encontrar el equilibrio oigan aquí ayúdenme cómo lo hicieron en sus clases de optimización dinámica para encontrar este equilibrio porque este estas ecuaciones olvídese si quieren un poquito de esta esta ahorita no nos va a servir tanto nos va a servir más cuando estemos haciéndolo haciendo una gráfica un diagrama de fase pero veamos las primeras la la uno y la dos ¿qué es? ¿qué tipo de ecuaciones son? la uno y la dos ¿qué representan? a ver Leidy ¿estás por aquí? sí aquí estoy adelante Leidy ¿qué representa la ecuación uno y dos? pues la uno es como el el consumo o sea que el crecimiento del consumo ok y las dos juntas ¿qué son? seguramente las han analizado anteriormente de alguna forma o nunca las habían visto así como como están sí pero la verdad no me acuerdo muy bien de ok pero sí se identifican que es un sistema de ecuaciones diferenciales sí Leidy sí ok bueno pues puedes decir eso nada más no te preocupes no no espero que me digan cómo resolver bueno esa es la siguiente pregunta pero para empezar es solamente identificar qué tipo de ecuaciones tenemos para empezar es un sistema de ecuaciones ¿por qué digo que es un sistema de ecuaciones? a ver Marisa pues porque son dos ecuaciones y entonces tenemos que llegar a la respuesta a raíz de esas ecuaciones ok ok no es suficiente decir que son dos ecuaciones o sea al decir que es un sistema de ecuaciones podría decir simultáneas ¿a qué se refiere con simultánea? ¿quién pregunto Marisa? sí bueno es precisamente lo que quiero que me que me digas si es se puede decir simultáneas o no la verdad es que no recuerdo que implica que sean simultáneas ok fíjense aquí está el consumo tenemos el patrón de consumo y aquí tenemos el consumo acá abajo en la otra ecuación aquí tenemos el capital en sí si pudiéramos encontrar una una función de producción explícita sacamos el producto marginal del capital nos va a quedar el capital aquí y tenemos el capital aquí y tenemos el capital acá entonces ¿sí Marisa? pues sí sí simultánea pero además de eso además de eso ¿qué es? son ecuaciones diferenciales ¿sí? o sea si ustedes seguramente han resuelto muchos sistemas de ecuaciones simultáneas porque hay dependencia en alguna en las dos ecuaciones aparece al menos una de las otras variables para las cuales estás buscando ya sea su evolución en el tiempo o su tasa de crecimiento pero la tienes también en la otra y esta la variable también la tienes acá o sea tienes que resolverlas como un sistema las tienes que resolver al mismo tiempo y encuentras un equilibrio ¿verdad? seguramente lo han hecho con oferta y demanda ¿sí? para determinar cantidad y precio a lo mejor en sus cursos de intro a la micro seguramente lo han hecho la diferencia ahora es que estamos analizando a lo largo de la vida o sea no nada más un periodo sino todos y se vuelve un poco más complejo y pues entonces si queremos analizar estas ecuaciones diferenciales o este sistema de ecuaciones diferenciales ¿cómo le hacemos? o sea ya decir simultáneas está de más porque sabemos que es un sistema están relacionadas hay variables de aquí que están acá y de acá que están aquí ¿sí? entonces ¿cómo le hacemos? ahora la pregunta ahora sí ¿cómo la resolvían anteriormente? ¿o cómo se acuerdan ustedes que se resolvían? a ver Rubén ¿estás por aquí? sí aquí estoy pero la verdad no no recuerdo bien cómo cómo resolvemos este tipo de sistema ok Juan doctora ¿sí? bueno para saludar a mis compañeros bueno no recuerdo tampoco cómo se resuelven exactamente pero sí que es con matrices pero no se puede resolver haciendo que por ejemplo tenemos Z Z Z Z Z puntito entre C que es igual a lo del logaritmo y la derivada y sustituirlo ¿no se podría hacer de esa manera o no? ¿cómo cómo para para ver tenemos que es el que tiene el puntito no recuerdo el nombre ¿qué puntito es el consumo? la evolución la evolución del consumo entre C es ser igual a la derivada del logaritmo natural de C respecto a T no podríamos sustituirlo y luego integrar todo pero si hacemos eso estaríamos diciendo que solo el consumo la función porque al decir logaritmo de C es la función de utilidad cuando T es igual a 1 pero ¿para qué lo para qué lo queremos aquí? si se supone que tenemos una expresión de la utilidad marginal que viene con teta ¿verdad? pero bueno 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 intento pero no no se sientan que los estoy este o sea que dices para salvar a mis compañeros pero no es no los vamos a reprobar por esto no yo lo que quiero es que escucharlos porque como les digo no los veo y tampoco los escucho porque no hablan entonces mejor les pregunto para que para por lo menos escucharlos si claro me gustaría que me dijeran algo más de que no lo escuché o no me acuerdo o sea intentar hacer a lo mejor como lo dijo ahorita pero yo creo que haría esto está bien o sea es bueno pensar en voz alta si aunque esté bien esté mal no importa lo que quiero es que ustedes empiecen a a elaborar ese tipo de respuestas o a lo mejor así se dan cuenta que hay algo que todavía no queda claro y es el momento de aclararlo porque después ya todo se acumula y empiezan a a darse cuenta que hay cosas que no entienden pero luego no sé no saben cuál es lo que es lo que no entienden porque no entienden a lo mejor algo chiquito que es todo lo que o sea que tiene un efecto multiplicador y eso hace que entiendan todo ¿sí? puede ser o sea la duda era pequeña la resuelven y ya logran entender todo lo demás por eso hago estas preguntas ¿no? dirigidas y lo hago así de forma aleatoria de forma como las veo entonces no crean que lo hago para para ver si saben o no saben quiero que también participen ¿sí? bueno a ver alguien más que quiera este intentar darnos una respuesta Eugenio ah bueno perdón voy a decir que viendo los apuntes de la materia encontré algo que era muy similar a esto un sistema donde la variable dependiente por así decirlo eran derivadas respecto al tiempo y lo llamaba diagrama de fase no lineal y usábamos una matriz y buscábamos puntos de equilibrio y luego con valores Eugen sabíamos si era un equilibrio fuerte o débil no sé si está relacionado sí, sí, sí muy bien Carlos muy bien Carlos eso es lo que haríamos no, bueno eso es lo que haríamos si la función fue un poco más sencilla ¿verdad? aquí tenemos una función de producción no explícita este tenemos parámetros lo cual facilita pero seguramente ustedes lo hacían con números llegaban a algo unas ecuaciones un poco más sencillas hay varias formas de resolver este sistema así como nos dice Carlos hay otra que es gráficamente así con los diagramas de fase que es la que nosotros vamos a terminar haciendo ¿sí? en lugar de buscar los valores Eugen y ver la convergencia y todo nosotros lo que vamos a hacer es resolverlo de forma gráfica porque es más sencillo más intuitivo y van a ver que tenemos una función que no es tan no es tan complicada de graficar en el estado estacionario eso es lo que vamos a hacer muy bien déjenme borrar este que no sé por qué se ve así G por T muy bien para eso necesitamos un concepto que hemos visto anteriormente cuando hablamos de largo plazo cuando hablamos de dinámica a través del tiempo hablamos de a lo largo de la vida y que estamos en equilibrio ¿qué tipo de equilibrio en qué tipo de equilibrio estaríamos o necesitaríamos o necesitaríamos definir aquí? no sé a ver Eugenio ¿te encuentras por aquí que nos puedas ayudar? y aquí estoy por fuera sí gracias adelante ¿qué tipo de equilibrio este estacionario? ándale muy bien el estado estacionario excelente ¿y cuál es el estado estacionario? en estado estacionario estacionario es el steady state ¿qué pasa en el estado estacionario? muy bien ¿qué le pasa a las variables? ¿cómo crecen? por ejemplo el capital ¿te acuerdas? esto ya lo habíamos visto en nuestra en nuestro modelo de solo la tasa de crecimiento del capital es cero la tasa de crecimiento del consumo en unidades de trabajo efectivo también debe de ser cero ¿ok? esa es la diferencia la tasa de crecimiento sabemos que para que k puntito entre k sea cero pues necesariamente k puntito debe de ser cero y aquí también ahora c puntito debe de ser cero para que toda la tasa de crecimiento sea cero ¿sí? entonces sobre estas definiciones que nosotros ya conocemos sobre el capital que el capital en unidades de trabajo efectivo no crece vamos a llegar a un nivel de capital en unidades de trabajo efectivo en el estado estacionario vamos a llegar a un nivel a un número a una constante que nos va a decir ese va a ser el nivel de capital que vas a acumular maximizando tu función de utilidad a lo largo de la vida sujeto a la restricción presupuestaria y revisando que las empresas maximizan sus beneficios a lo largo de la vida y considerando de que las familias son las que poseen el capital y son las que trabajan en las empresas entonces es un flujo circular en donde familias y empresas interactúan ¿sí? ya después vemos como la condición de transversalidad nos ayuda a que al final en el tiempo cuando se acabe el mundo no sé después de muchos años después del aproximándose al infinito no va a haber ningún capital ocioso algún capital desaprovechado ¿sí? nos vamos a asegurar de que todo se aproveche muy bien oigan y entonces partiendo de estas dos definiciones del estado estacionario sabiendo de que tenemos estas dos variables que están creciendo en el tiempo pero a una tasa que es endógena que se está determinando en nuestro sistema ya no es o sea L sigue creciendo a una tasa N exógena G sigue creciendo a una tasa exógena o sea eso no cambia pero ahora además como en solo solo teníamos esta ¿verdad? ya nos dijo su compañero ¿quién fue? Carlos Carlos sí ¿verdad? no bueno si no por favor corríganme pero ya nos dijeron que esta es muy parecida al modelo de solo solamente que esta es endógena ahora hay que incorporar el consumo antes no lo teníamos y no es crítica del modelo de solo es algo es una limitación pero es una limitación en el supuesto ya sabíamos que podía pasar que hubiera sobre acumulación sobre ahorro pudiera ser porque pues si solo buscas acumular capital pues puede pasar eso aquí eso no puede pasar porque tienes tú la el trade off entre el consumo y el ahorro y tenemos esta otra función o esta otra condición de transversalidad que va a evitar que suceda algo así como en el modelo de solo no puedes tener sobre ahorro no puedes tener capital que pudiste haber vendido antes si no puedes tener un capital demasiado improductivo que tengas que reducir tus posibilidades de consumo para mantener ese capital no aquí eso no puede suceder ok muy bien ahora sí que hacemos para encontrar el estado estacionario lo primero que hay que hacer es encontrar de esta función vamos a empezar con la del consumo igualamos todo esto a cero lo voy a poner en en otra hojita ok entonces en estado estacionario este cero entonces si nuestra ecuación de Euler que nos va diciendo cómo va a ser el patrón de consumo ok a lo largo del tiempo todo esto igual a cero ok que es lo que vamos a obtener de esto esto este teta lo pasamos para acá multiplicando con el cero y se va que es lo único que nos queda lo que está adentro nos va a quedar que el producto marginal del capital menos ro menos teta por g es igual a cero podemos hacer algo aquí pues si podemos tener el producto marginal del capital igual a ro más teta g a esto a esta función esta es una función es una función o es un número o es un parámetro que es es un puede ser un número que es o sea este va a ir cambiando si cambia el capital cierto ahora aquí aquí me faltó algo fíjense que cómo lo puedo a ver si alguien me dice que me faltó mejor pero algo algo faltó ok que tiene que ver con el estado estacionario g también depende de t ¿no? no g es una constante es una tasa de crecimiento constante perales en estado estacionario ¿qué sucede? ya saben que voy a poner ok ahora a esta función que nos queda o esta expresión que nos queda al igualar la ecuación diferencial igual a cero nos da un locus se le llama locus del consumo ya lo habían visto esto ¿no? supongo que en su clase si no por favor díganme si verdad si se acuerdan de eso si la verdad es que yo no me acuerdo haberlo visto en clase ni yo doctora yo tampoco no no se preocupen ahorita lo lo vemos si permítanme tantito si nos está sí no no si no 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 perdón una disculpa este bueno así se le llama la función después de que igualan ustedes todo lo que es la de la ecuación diferencial a cero lo que les queda ya sea que sea una función ya sea que sea una constante como en este caso pero ahorita vamos a ver que en el otro lado no necesariamente va a ser una constante sí pero aquí así sucede por todos los supuestos que hicimos ok ya esa función que nos queda le vamos a llamar locos en este caso locos del consumo porque estamos hablando de que tiene que proviene de la ecuación diferencial del consumo en el capital va a ser similar cuando el capital se iguala a cero perdón la evolución del capital en el tiempo sea cero si esto es cero la tasa de crecimiento del capital es igual a cero entonces aquí la vuelvo a notar para que no se nos olvide entonces es la función menos el consumo menos n más g por cero igual a cero ok entonces aquí si vamos a ver que vamos a tener una función la vamos a evaluar en el estado estacionario igual a cero que sucede aquí tenemos el capital y el consumo podríamos nosotros bueno pues digo aquí así la podemos dejar ahorita la vamos a vamos a regresar a ellas para graficar la vamos a poner que este es el loco del capital generalmente le ponemos loco del capital y le ponemos el puntito igual a cero o loco del consumo de ese puntito igual a cero ok alguna pregunta no bueno ahora vamos a graficarlas que tendríamos que graficar tenemos dos variables endógenas aquí las diferenciales ya nos dijeron las dos variables endógenas son el capital el consumo y el capital entonces necesitamos graficar esas dos en un plano no tenga en donde tengamos capital y consumo vamos a graficar primero la del consumo porque la del consumo porque la del consumo es más sencilla y por qué digo eso de que es más sencilla porque sé que es porque sé que es más sencilla que la otra a ver dylan andas por aquí dylan si ayúdanos porque podemos sustituir el capital y el consumo ok más o menos mira a lo mejor si te enseño esta cuál sería cuál sería este cómo graficamos esta función en este plano de consumo y capital cómo lo graficamos depende del consumo sí pero es que no lo veo en esa función entonces cómo lo graficamos si no está ahí o sea para cualquier valor de consumo con respecto al capital hay alguna relación entre esos dos explícita no la hay pero podríamos sustituir o sea si si tuviera ajá sería que perdón si sería así recta una línea vertical verdad o sea no importa el valor de consumo que me salió así perdón ahí está para cualquier valor de consumo o sea no importa el valor de consumo tú ya tienes determinado el nivel de capital y esto es ¿por qué? porque el consumo y la utilidad marginal están aquí en este parámetro teta que supusimos que iba a ser constante entonces por eso al hacer eso simplificamos bastante la forma en la que va a aparecer el locus del consumo por esta simplificación por la función de utilidad que tenemos ¿ok? entonces el locus del consumo sería aquí ¿qué va a ser esto? esto va a ser el nivel de capital en el estado estacionario esta también se le llama golden rule de Ramsey ¿se fijan que cuando nosotros teníamos el modelo de Solo teníamos f' de k estrellita igual a n más g más delta aunque delta aquí pues para hacerlo comparable no debería existir entonces se parece mucho esta es la golden rule de Solo y esta va a ser la golden rule de Ramsey ¿ok? luego las vamos a comparar ¿sí? pero por lo pronto esto nos va a dar un nivel de capital si tuviéramos una función de producción explícita por ejemplo si tuviéramos una función de caudulas tendríamos el capital a la alfa bueno evaluado en el estado estacionario evaluado en el estado estacionario tendríamos k estrellita a la alfa el producto marginal del capital sería alfa por k estrellita a la alfa menos uno entonces tendríamos que sustituir lo que vale el capital aquí y se fijan que nos va a quedar puros parámetros nos va a quedar una constante que es esta constante nada más que pues para hacerlo un poco más este es un ejemplo con una caudulas ok bueno no les pongo abreviaturas ok entonces este esto si tuviéramos una función de producción podríamos tener el valor de esto pero fíjense ya determinamos cuál va a ser el nivel de capital en el estado estacionario ok determinamos una parte porque todos los supuestos que hicimos nos llevaron a esto no importa el nivel de consumo aquí se ve más claro que en el en la ecuación de hoy del patrón de consumo a lo largo del tiempo o el acta de crecimiento del consumo no depende del consumo aquí lo vemos no depende del consumo para cualquier valor siempre vas a acumular o vas a tener este nivel de capital en el estado estacionario pero este es solo una parte de la economía nos falta ver qué le pasa al capital al locus del capital y después los juntamos ahora vamos a hacer lo mismo pero para el capital el locus del capital tenemos el mismo plano dibujar K y dibujar C en el eje lo mismo pero en lugar de dibujar el locus del consumo vamos a dibujar el locus del capital y entonces nos había quedado algo así como bueno vamos a anotarla todo la igualamos y luego ya la simplificamos permítanme tantito oigan muchachos denme dos o tres minutos para conectarle la clase a mi niño que se le acaba de caer no me tardo no me tardo que se le stayed viera la mitad que se le acaba el proceso debe que se le haga las chicas junto a que se le acaba de caer de caer desde y luego al que quale se le va a su Gracias. Ay, perdón, muchachos, ya, este, una disculpa, problemas técnicos, pero bueno. Entonces, estamos en que vamos a obtener el locus del capital, igualamos todo esto a cero, o sea, este capuntito es igual a cero, entonces nos queda la función. Esa función nos va a decir el locus del capital, ¿cierto? Entonces, ya sea que le pongan la estrellita o no se la pongan, como ustedes quieran, realmente podemos ponérsela, porque ese locus nos indica que estamos en esa condición. Bueno, la situación se pone un poquito más complicada, porque si no estás en el locus, el diagrama de fase va a tener movimiento, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que voy a hacer, tendría que despejar para c, ¿verdad? Porque c lo tengo en el eje vertical, y es lo que, lo que estaría. Lo voy a dejar así con los t, y luego les pongo la estrellita. Aquí lo único que hice fue pasar el consumo del otro lado. Y puedo poner la estrellita, y ya, es el locus del capital. ¿Cómo lo grafico? ¿Cómo sé qué función tiene? Puedo derivar el consumo con respecto al capital. Me da el producto marginal del capital. Menos N más G. ¿Se acuerdan que esto es muy parecido a lo que habíamos visto antes, ¿no? Con solo. Cuando estábamos analizando, ¿qué? ¿Se acuerdan? La ineficiencia dinámica. ¿Se acuerdan que veíamos esta parte? Dependiendo de cuál de las dos, esta es la pendiente de la función de producción, esta es la pendiente de la inversión de reemplazo. Dependiendo de cuál de las dos era más grande, pues teníamos ahí, o sabíamos si había ineficiencia dinámica o no. Porque podrías tener, este, más que proporcional, menos que proporcional. Pero aquí parece que es una función, esta es la condición necesaria para un máximo o para un mínimo. ¿Por qué? Porque si este es igual a cero, entonces tenemos un punto de inflexión, ¿verdad? O sea, si, dependiendo de la segunda derivada, vamos a saber si es un mínimo o si es un máximo. ¿Cómo tendría que ser la segunda derivada, que es la condición necesaria, para que fuera un máximo? ¿Alguien quiere mencionarlo? ¿Con la segunda derivada? La segunda derivada, pero ¿cómo tendría que ser, Perales? ¿Positiva o negativa para que fuera un máximo? Negativa. Negativa, ¿verdad? Y nosotros, esto es uno de los supuestos más importantes del modelo neoclásico. ¿Qué dijimos? Negativos, que existen rendimientos marginales decrecientes en el capital. Esto. Entonces, sabemos que esta función tiene un punto de inflexión máximo. Partimos del origen, porque si el capital es cero, pues el consumo va a ser cero. Entonces, dado esto, el locus del capital sería así. Y lo representamos con un acapuntito igual a cero. Este es el locus del capital. Oigan, pero algo me faltó cuando estaba hablando lo del consumo y lo del capital. Me voy a regresar al consumo. Aquí está, este diagrama está incompleto. ¿Alguien sabe por qué está incompleto? Doctora, no estamos viendo su pantalla actualizada. Nos quedamos en la derivada del consumo respecto a acá. ¿Dónde está la gráfica o así? No sé, casi como dijo mi compañera. Me les comparto de nuevo. ¿Ya la ven? ¿Ya la ven? ¿Qué fue lo que no alcanzaron a ver? ¿Todo esto? ¿Todo este desarrollo? Sí. Básicamente, lo que es la segunda derivada y la gráfica. Eso no... Ah, bueno. Muy bien. Entonces, la segunda derivada, aquí nos diría que estos son los rendimientos marginales decrecientes en el capital. Y partimos del origen, porque si el capital es cero, el consumo es cero. Hay un máximo. Lo identificamos con la condición suficiente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta? Ustedes me dicen, ya para continuar. ¿Sí? bueno supongo que sí si no pues me dicen y me regreso pero bueno, este sería el locus del capital pero está incompleta era lo que les decía este diagrama de fase está incompleto y este diagrama de fase también está incompleto ¿por qué? ¿qué falta? ¿qué implica tener un diagrama de fase en un modelo dinámico en donde estamos resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales? ¿qué le falta a este diagrama? ¿qué pasa si estoy en un punto por acá? si estoy en un punto sobre el locus sé que estoy en el estado estacionario todavía falta ver si estoy en el equilibrio ¿ok? pero estoy fuera del locus estoy en este punto ¿qué pasa con la economía cuando estoy en un punto como este? cuando me refiero a que pasa la economía ¿en qué ecuación me tengo que fijar? en esta ¿sí? esta es la que me va a decir si estoy en un punto antes o después del locus ¿qué es lo que le va a pasar al patrón de consumo? o al consumo en el tiempo o sea aquí si estoy en un punto de aquí el consumo no va a cambiar esa es la definición del estado estacional pero si estoy fuera sí va a cambiar se va a mover la economía si estoy en otro punto por acá también va a moverse la economía la cuestión es ¿hacia dónde se va a mover? ¿saben qué? voy a borrar todo esto voy a borrar todo esto para ponerlo aquí y que se vea muy bien porque fuera del locus existen leyes del movimiento las leyes del movimiento es lo que te dice cómo se va a comportar la economía si no estás en el equilibrio si no estás en el equilibrio no te quedas en ese punto que señalamos la economía se va a mover la cuestión es ver hacia dónde se va a mover entonces tenemos que ¿se acuerdan de esto? aquí sí quisiera que me dijeran si hicieron yo creo que sí hicieron ejercicios de esto de ver las leyes del movimiento en un sistema de ecuaciones ¿veráles? ¿sí lo vieron? ¿sí hicieron ejercicios? la verdad doctora no me acuerdo pero yo diría que no pero no quiero decir más ok no, no, no yo les pregunto por esto porque esto es bien importante para mover todo lo todo lo que pasa en solo si queremos saber el impacto de un impuesto si queremos saber lo que sucede si el gobierno gasta más gasta menos tiene deuda necesitamos entender qué es lo que pasa cuando no estamos en el equilibrio entonces es importante conocer las leyes del movimiento del sistema ahora les voy a decir una cosa los modelos que vamos a ver o el modelo de Ramsey en particular es bien es bien noble porque es solamente ese equilibrio para facilitar las cosas siempre lo vamos a ver igual pero hay otros modelos en donde la dinámica no es igual ¿sí? entonces en cierta forma pues es sencillo conocer bien las leyes del movimiento pero es importante también ver que pues pueden cambiar por distintas situaciones aquí lo que yo quisiera decirles es que si estamos en un punto fuera de este locus la economía se va a mover se va a mover ¿por qué? porque estamos en el largo plazo estamos no a lo largo del tiempo todas las variables están cambiando ¿sí? se acuerdan que ese es nuestro principio básico todas las variables cambian a través del tiempo solo que las que están en unidades de trabajo efectivo ¿qué les pasa? pues cambian a tasa constante en el estado estacionario no cambian pero todas van a moverse y si estamos en un punto en donde no está el locus este 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 punto se va a mover hacia arriba o hacia abajo ¿por qué digo hacia arriba o hacia abajo? y por eso les quería preguntar lo de las leyes del movimiento porque tenemos que saber qué es lo que nos va a decir si se mueven hacia arriba hacia abajo un lado o al otro ¿qué es lo que nos va a decir el eje en el que estamos? ok el consumo lo tenemos en el eje vertical entonces el consumo se puede mover hacia arriba o hacia abajo cuando veamos el locus del capital el capital se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda porque lo tenemos en el eje horizontal ¿sí? después los combinamos y vamos a ver que hay distintas formas en las que podemos llegar al equilibrio en el estado estacional si es que no estamos ahora aquí algo que hay que destacar es que si estamos si es si existe equilibrio vamos a llegar a él ¿sí? si existe equilibrio vamos a llegar a él ahora otra de las cuestiones que hicimos todo lo posible para sustituir fue que solo hay un equilibrio y de hecho hasta nuestro locus del capital aquí me aparece un máximo ¿no? ¿quién sabe si lleguemos a ese máximo? pero sabemos por una parte cómo es esta función y sabemos que esta es una constante o sea ya hacemos que esos dos se intersecten o los graficamos en un mismo diagrama y va a haber un punto de intersección solo uno ¿verdad? entonces sabemos que va a haber un solo equilibrio y si existe el equilibrio vamos a llegar a él ahora ¿se acuerdan que en nuestro problema establecimos condiciones iniciales? bueno ahorita no podemos saber por qué pero después va a quedar más claro ya cuando tengamos nuestro equilibrio graficado ahora lo importante es ver qué pasa si no estás en el equilibrio si no estás ni siquiera en el locus aquí el consumo se va a mover queremos saber si va para arriba o va para abajo este nivel de capital dijimos que era esto ¿verdad? f' debajo de esta línea ¿qué sucede? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que analizar? fíjense que este es el producto marginal del capital ¿qué pasa cuando el capital es muy poquito? si el capital este producto marginal es muy alto tanto que compensa todo esto entonces ese puntito va a crecer ese puntito va a ser positiva ¿ok? vas a aumentar tu consumo ¿qué pasa en el otro punto? no pues aquí se va a reducir ¿cuál es la razón? la misma el capital aquí es muchísimo más es tan alto que supera esto es negativo ¿sí? negativo ¿por qué? porque la productividad marginal es tan pequeña que esto logra lo rebasa y entonces toda esta expresión se vuelve negativa ¿verdad? si esto es muy bajito todo esto es negativo y entonces ese puntito es negativo ¿ok? ¿hasta aquí vamos bien? ¿sí? ¿no? ¿me detengo? ¿le sigo? bueno oigan ya no regreso a esto ¿eh? bueno el otro sigue la misma lógica vamos a ponerlo con rojo sigue la misma lógica pero aquí nos movemos horizontalmente ¿por qué nos movemos horizontalmente? porque el capital lo tenemos de esa forma ¿ok? voy a graficar ¿ok? ahora el color rojo igual ¿no? ¿dónde me fijo para saber si cada puntito va a ser positivo si no estoy en el locus si estoy en un punto aquí o si estoy en otro punto acá si estoy aquí o si estoy acá ¿qué es lo que le va a pasar al capital? aumenta o se reduce si aumenta nos estaríamos moviendo hacia la derecha alejándonos del origen y si se reduce nos estaríamos acercando al origen hacia la izquierda ¿ok? de forma horizontal porque el capital está en el eje horizontal ¿sí? ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿no? ¿qué sigue? pues ver si aumenta o se reduce por arriba o por abajo del locus ¿cómo sé en dónde está el locus? puedo hacer algo aquí ¿no? puedo expresarlo de forma diferente ¿cómo se puede hacer? ¿qué les parece? ¿qué les parece? sí ah ya sé no bueno bueno sí voy a poner este acá voy a poner el consumo solamente lo voy a expresar de forma un poquito diferente pero no voy a alterar nada aquí no hice nada ¿verdad? con este y esta ecuación son exactamente iguales lo único que hice fue poner este aquí ¿por qué? porque sé que esto es el locus del capital ¿cierto? esto es el locus del capital pero sin despejar pero es lo mismo que esto ¿sí? o sea si no fuera cero si esto no fuera cero lo voy a mover tantito si esto no fuera cero este sería acá puntito ¿ok? o sea igual ¿ok? ¿por qué? porque quiero saber si acá puntito va a ser positivo o negativo entonces viendo esta expresión ¿qué pasaría? ¿cómo le hago para ver? si el consumo es mucho es muy grande ¿qué es lo que le va a pasar acá puntito? ¿será que le sirve más? o sea estoy tratando de ver cómo les ¿cómo se le hace? se hace activa y por tanto el puntito de arriba sería con una flecha a la izquierda ok pero ¿dónde estaríamos? ¿arriba o abajo? ¿arriba o abajo del locus? eso es lo que quiero pero muy bien sí exactamente a eso vamos pero ¿dónde estaría? ¿arriba o abajo del locus? arriba 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 ¿verdad? porque aquí el nivel de consumo va a ser mucho va a estar por arriba del locus y entonces acá puntito es negativo muy bien y por abajo bueno eso es lo contrario pero también lo podemos ver con lo mismo ahora acá puntito va a ser positivo ok y así es como establecemos nuestras leyes del movimiento de forma parcial nos falta juntar a las dos nos falta juntar el locus del capital y el locus del consumo ¿sí? pero eso lo hacemos mañana porque no es trivial realmente bueno ay perdón creo que se me cambió el y Gracias. Y bueno, parece que tiene ahí un conflicto. Pero bueno, como quiera ya era lo último que íbamos a estar viendo. Sigue, en la siguiente clase vamos a juntar los dos, los dos locos. El del capital y el del consumo para encontrar el equilibrio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Este, bueno maestra, es que yo no me siento tan bien en todos estos temas de, disculpe. Este, bueno, no me siento tan bien con los temas de optimización dinámica. Y no sé si de casualidad tenga algún libro que nos pueda recomendar. Sí, hay uno súper padre. ¿Sabes qué? No sé a quién se lo presté. Me acuerdo y no me lo regresaron. Si no, se los prestaba de forma física. Pero déjame lo reviso y a ver si encuentro el PDF. Este, se los comparto por liga. O sea, algo que les recomiendo para ver esto de las leyes del movimiento, como les digo, el de Ramsey es bien, así como lo estamos viendo, así va a ser siempre. Porque las funciones no van a cambiar. O sea, el sistema de cuestiones diferenciales no va a cambiar. Pero, van a ver otros modelos en donde sí. Y sí les recomiendo que entendamos bien por qué se mueven así o por qué pudiera cambiar. Y en ese libro hay ejercicios bien sencillos de dos variables con puros números. Este, en donde puedes llegar a un equilibrio en donde no importa en dónde estés, llegas al equilibrio. Otro en donde sí depende en dónde te encuentres y probablemente algún otro en donde no llegas al equilibrio y nomás estás así como oscilando. alrededor del equilibrio. O que llegas de forma de caracol. O si existe más de un equilibrio. O sea, hay muchas posibilidades. En este tipo de modelos es bien interesante ver cómo recrear una economía a partir de esto. ¿Sí? Pero les busco las referencias. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Gracias, doctora. Sí, gracias. Gracias, bonito fin. Hasta luego. Acuérdense que el lunes el que quiera presentar, prepárese para presentar lo que lleva. ¿Sí? Gracias. Bye. Gracias, doctora. Gracias, bye. Gracias, bye. Gracias, bye.